Saludos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el mundo que a través de Samantha Radio Online, una emisora para el mundo presentamos Un momento con la comunidad, un programa super especial que tenemos para ustedes cada día siempre con invitados especiales e importantes Buenas tardes, buenas tardes, para mi es un grato placer estar con estas dos figuras, primeramente darle gracias a nuestro señor Jesucristo por permitirnos un día más estar en este hermoso programa Y al parecer tengo la suerte, la primera vez que estoy con una dama, de verdad, si la primera vez de verdad Y las otras veces con quien era que tu estabas No, a mi no me he tocado con una dama No te he tocado con una dama, y con quien era que te he tocado Mejor me quedo callado, y vamos a darle la bienvenida a ella, si Vamos a presentarlo oficialmente Bueno, presidenta de junta de vecinos, comunitaria Oye, menos hay palabras para describir el talento Municipio, oye, lo conoce al dedillo Conoce cada presidente de junta de vecinos Cada funcionario también lo conoce, sabe su debilidad y su fortaleza Vamos a ver el desarrollo del programa, lo que ella lo trae Pero con nosotros, con el municipio, con el mundo, con el país ¡Wanda Molina! ¡Molina! Presidenta de junta de vecinos para el mal dominante Bienvenida, Wanda Molina Gracias, gracias, gracias Pégase al micrófono un poquito Y muchas gracias por esta invitación Que ustedes me han hecho a mí hoy Me siento muy bien, muy regocijada Por esta invitación y de estar aquí con estos caballeros Que Dios lo bendiga a los tres ¡Ay, amén, amén! Y me siento feliz por estar aquí Bien, gracias Vamos a aprovechar entonces, ya que te tenemos aquí Hacer nuestra acostumbrada oración Y que nos acompañe en este momento Para comunicarnos con el Señor Dios Todopoderoso Amén, Padre, te damos gracias Porque a usted le ha placer un día más Que nosotros estuviéramos aquí Bendice todos los radios o escucha Bendice cada presidente de junta de vecinos Cada morador de café La diáspora que nos tienen en sintonía en esta hora Pasa sus manos sanadoras Si tienen alguna lección Alguna situación de salud Bendícelo de manera especial Cada una de las autoridades Pon amor en ellos Que puedan ayudar a nuestra comunidad A nuestro municipio Cuando sucedan o se suscite alguna problemática Señor Te lo pedimos Señor En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Amén, Amén y Amén Bien, excelente Wanda, me recuerda Wanda, ese nombre me recuerda No solamente una vecina que teníamos aquí al frente También me recuerda a una profesora De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Le decían que era la roca Que era dura, que era fuerte Que era una mujer Y siempre he conocido a las Wanda Que son no solamente valerosas Que son, que tienen buen temple Y bueno, no es de eso que quiero hablarte Pero lo digo porque las Wanda Siempre me han llamado la atención en esa tesitura Mira, queremos saber Wanda, conocer a Wanda Yo no tenía el placer de conocerte Sí, me habían hablado mucho de ti Me habían hablado incluso De que eres la presidenta De la Junta de Vecinos del Palmar De Herrera 2 ¿Verdad? Así es Y de hecho ya te tenemos aquí en nuestro espacio Pero nosotros, hay mucha gente Que como yo quiere saber ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vamos? Ay, gracias Primeramente le puedo decir que me dicen Wanda Pero mi nombre es Eoanda Molina Wanda Molina Eoanda Eoanda, no es Wanda Muy lindo, muy lindo nombre Ah, pues mira, Eoanda Eoanda Parece hindú o algo así Un nombre que en el maestro cedulable Solamente estoy yo Ajá Gracias a Dios Ay, amén Pero usted quiere saber quién es O todo quiere saber Queremos Y los oyentes también Sí, ¿Quién es Eoanda? Wanda Bueno, yo soy una Una profesional Soy contable Estudié en San Francisco de Macorís En la Universidad de La Tierra del Jaya Oh, sí Y de allá era mi padre Don Rogelio Vargas Oh, sí, mire Yo soy de Tenares Pero estudié en San Francisco Ah, qué bien Pues mira, cuidado Usted no tiene ningún apellido Vargas Ni Reynoso Por ahí, ¿verdad? O Molina O Camilo Ni Santana No, del lado de mi casa Yo no Santana Ah, bueno, por ahí anda la cosa Bueno, y nada Llegué aquí Primeramente cuando llegué Fue en Buenos Aires de Herreras ¿Qué tiempo? ¿En qué año llegaste aquí? En el 97 Ah Ahí entré Perdón, entré Trabajar en una clínica Llamada Planificación Familiar Ahí aprendí yo a ser comunitaria En Buenos Aires ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró? ¿A quién tú veías? Me inspiró más Fueron los médicos Que hacían tantas obras sociales Sí En esa clínica de planificación Que aunque sea de salud pública Sí Y también era de gobierno Pero ellos hacían muchas obras sociales Y a mí me gustaba Me estaba encantando Lo que estaba haciendo Ayudaban, ayudaban Y yo me involucré Desde ese tiempo entonces Comencé a ser comunitaria Entré a la Junta Central Electoral A trabajar Como encargada de digitación De salud por municipios Nada Fui también digitadora De cómputo electoral Y de organización electoral Y de ahí entonces Estaba muy avanzada Para la época En ese sentido Porque ella se preparó Ser digitadora ¿Verdad? Sí, se preparó, claro Desde mecanografía Aprender primero No, yo estudié mecanografía Ah, bueno Utilizaste el método aquel Manual Sí, que era manual Con la máquina Ese era de nosotros Exacto Que ya eso no se ve Ahora se No, mi amor Es una tauta muy digital Y muy cosa Sí Pues entonces De ahí entonces Seguí siendo comunitaria Estando en la Junta Central Ayudando a la persona Que iban con sus problemas Qué bien Salgo de la Junta Central Electoral Por motivos ya Como quien dice Políticos Porque fue así Que me sacaron Nada Y seguí siendo Ahí entonces Llegué al Palmar de Herrera Ajá Me encargué de yo ser Como quien dice La madre Teresa De la persona que necesitaban Cualquier cosa No la de Calcuta Sino la madre Teresa Del Palmar Me convertí en En que te pongo una inyección Porque también se había inyectado Ah, tú es multifacética Me enseñaron Yo mismo me la pongo Yo se la pongo a cualquiera Yo aprendí también Ahí comencé entonces A hacer las obras Que necesitaban una receta Necesitaban algo Lo que sea Yo siempre estaba Estaba presente Bueno Ya hoy en día Que estamos ya Llegando de lo anterior Para ahora mismo Ahora Soy presidenta De Junta de Vecinos Del Palmar de Herrera 2 No lo pedí Honestamente No lo pedí Hay una división En el Palmar Sí, está el señor Adrien Tejeda Una persona Amigo de nosotros Adrien Que estuvo aquí En el programa Le voy a decir Adrien Tejeda Es una persona De mucho valor Tiene un corazón Muy humano Trabajadora e inteligente Sí Y es una persona Muy comunitaria Y abierto Yo a él Lo admiro Muy capaz Muy diligente Por la forma De persona Que él Un ser humano Muy valioso Muy bien Wanda ¿Qué metas Has realizado Durante tu función Como presidenta De Junta de Vecinos En la actualidad? Bueno Como presidenta De Junta de Vecinos He tratado De que las cosas Llevan a mi sector Pero Las únicas Que he podido Funcionar Como presidenta De Junta de Vecinos Es tocar puertas Y no se me abren ¿A quién Tú le tocas La puerta? Yo soy sincera Señores ¿A quiénes tú Has tocado Que no te han respondido? ¿Cuáles puertas? Bueno He tocado Pégate un poquito Más por favor He tocado mucho Porque la La necesidad De mi sector Es pobre Un sector pobre Sí Con muchas necesidades Y la puerta Que más he tocado Es el plan social De la presidencia Ajá Pero ahí te han respondido No Tampoco No ¿Qué les pasa A estos funcionarios De este gobierno Señores? Yo toqué la puerta Del plan social Llevando primera carta Para una Persona que son De muy poquitos recursos Para ellos Tener el SIM De su casa Que todavía Ahora que se siguen mojando Toqué la puerta Del plan social Para raciones de comida Que vayan a hacerme Un levantamiento Para nuestro sector De ambos lados Porque el palmar Aunque esté dividido Es un solo sector Un solo palmar Sí Entonces pido Para que vayan A hacer un levantamiento Para que vayan A llevarle raciones A la persona Más necesitada Con más Problemas Que tienen allá En el palmar De necesidad De su alimento Una pregunta Ella acaba de responder Esa pregunta De Alan Vargas Mira Si me llama Wanda Si los políticos Le han cumplido Con los requerimientos Que ella ha pedido Y ella respondió Claramente Que no Sí Claro Que no Que no Que no Que no Que no Que no Ahora yo tengo Una pregunta También Pero en Ahora le puedo Me puedo decir Algo De los funcionarios De aquí De nuestro gobierno De nuestro gobierno Si porque no gobierna Todos Nuestro gobierno Los funcionarios Y los ministros De aquí El único Que me ha dado La cara Lo digo responsablemente El único Que me ha dado La cara El que me ha Me ha abierto Las puertas Y el que Cuando toqué O cuando tocamos Adrien Tejeda Y yo Abrió Y nos atendió Fue el ingeniero Milton Morrison Milton Si Milton Yo creo que Milton Se merece un aplauso Porque Milton Está trabajando Sin necesidad De que Haya que Reclamarle Asiduamente Ni con protesta Ni con Ni con huelga Ni con nada Déjame darte una noticia El día de ayer Yo leí tu información A Milton Ayer Te mando saludos También Gracias Milton está haciendo El trabajo Que le corresponde A la alcaldía Esa iluminación Esa cosa Le corresponde A la alcaldía Y se ha echado Encima en los hombros Esa responsabilidad Porque está trabajando Junto con nosotros La comunidad El día de ayer Tuvimos con él Con todos los presidentes De juntas de vecinos Y comunitarios Así es Así es Bueno yo no pude ir A esa reunión Que siempre estoy en todas Porque yo soy así Yo siempre acompaño A mis compañeros Porque mis compañeros Me acompañan a mí Amén Todos somos una junta De vecinos Que somos unidas Que donde Leonardo me manda Decir Wanda ven acá Yo voy Así es Leonardo yo te necesito Ven acá Él va Y así somos todos También Como debe ser Ayer yo no Yo no pude ir Porque Me iban a enviar Unos ingenieros Para De asfalto Del ayuntamiento Para arreglar las calles Que están Deterioradas En el palmar Que yo pedí Pero Si dijera Lo que yo pedí Mi deseo ¿Qué pediste? Yo Bueno yo Pedí La asfalto La calle Lo contiene Badenes Pero mis escalones Quería preguntarte Escalones Digo mis escalones Porque ya yo lo hice Mío Y si yo tuviera Un recurso bueno Yo lo hago personal Mira Vamos a continuar Después de esta pausa De publicidad Que tenemos ya En agenda Y luego continuamos Con eso Para que explique bien De qué se tratan Esos escalones Y qué Perentoria necesidad Es la actual Para que se realicen Y se lleven a cabo Así que volvemos Un momento Con Un momento Con la comunidad En la dirección general De jubilaciones Y pensiones Trabajamos con Transparencia Y sentido social Contamos con Establecimientos De atención Para nuestros usuarios Y además Durante esta gestión Hemos otorgado 46 mil pensiones Si quieres saber Sobre tu pensión Visita nuestras oficinas O consulta Nuestra página web www.djp.gov.do Te servimos Con calidad Y justo a tiempo El Centro de Estética Moderna Y Salón de Belleza GENIC Te brinda los servicios Más apropiados Para lucir mejor Tu belleza permanente Y natural Es importante A la hora de lucir bien Te brindamos Los servicios Faciales Tratamientos De rejuvenecimiento Masajes corporales Esfoliación corporal Corte color Manicure Pedicure Y más Haz tu cita Y vive una buena experiencia De bienestar Y belleza En general Estamos ubicados En la calle 23 Número 15 Del Residencial Santo Domingo Con los teléfonos 809-918-9410 Y 537-4580 Centro de Estética Centro de Estética Moderna Y Salón de Belleza GENIC Te esperamos Escuela de Locución Y Comunicación Social Alan Vargas Ya abrió sus puertas Para impartir clases Sábados y domingos Hazte locutor Y especialízate En cualquier área Pierde el miedo escénico Y la fobia Al micrófono Hazte locutor Y comunicador social Ahora Para inscripciones O información Llámanos al teléfono O escríbenos al WhatsApp 809-283-8637 Escuela de Locución Y Comunicación Social Alan Vargas El cupo es limitado Algunas restricciones Aplican Te esperamos Samantha Radio Online Aquí no se duerme Porque ahora No ponen música alta Pero ponen Blin, 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 blin 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 Blin, blin Blin, blin Blin, blin Blin, blin Blin Aquí no se duerme ¿Tienes un nombre? Ahm Sí Samantha Radio Online Bien, vamos a continuar Con el desarrollo De este espacio Un momento Con la comunidad Con una invitada Muy importante En esta tarde Aquí en Samantha Radio Online Una emisora para el mundo Leonardo Delgado Así es Mira Me han llamado Algunos presidentes De Junta Vecino Me han escrito También Pero no lo puedo leer Todo porque son Demasiadas preguntas Quiero leer una Específicamente La licenciada Rosario Zamboy Presidente Junta Vecino De aquí Del Café Herrera De un perímetro Hace una pregunta Hace una pregunta Dice Pregúntamele a Ewanda ¿Verdad? ¿Cuál es tu sueño En la comunidad? Usted le responde A Zamboy Mi amiga Y mi hermana Esa es mi amiga Y mi hermana Rosario Zamboy Respóndale Rosario Te voy a responder Ahora Tu sueño Mi sueño En mi comunidad Perdón Es Tener la que parezca Una Una casita Como de cristal Pero como no se puede Quiero Verla limpia Mi sueño Tener una escuela Donde Donde los muchachos No tengan que ir tan lejos A estudiar Una cancha Tener Mi sueño Tener las calles bonitas Mi escalón Arreglado Ay los escalones Los escalones Los escalones Alcaldía Andújar Los escalones Mi escalones Que ya no son escalones Ya son ya nada Porque se cayeron Se cayeron los escalones Ya se cayeron los escalones Y tu estas pidiendo Que lo reconstruyan de nuevo Señor Yo tengo una resolución Donde los escalones Están aprobados Por los regidores Lo que pasa Que no me han dado El presupuesto Una pregunta Han sucedido Algunos Imprevistos Accidentes Situaciones En esos escalones Y muy triste También Muy triste Te voy a decir Porque te digo triste Porque cuando Es el único paso Que tiene la persona Donde nosotros Digamos la José Reyes El hoyo Colinda Con la 6 de noviembre Esa Esa escalones Por ahí suben los niños Subían los niños Para la escuela Las personas A trabajar Porque entonces Cuando cogían Por la 6 de noviembre Pues posible Que un carro Lo chocara Tuvieran Un problema Un accidente Pero ese era el paso Hace muchísimos años De ellos Y yo me hice dueña De eso Que claro que si Que ha habido un accidente Ahí se me cayó Una embarazada Con 7 meses de embarazo Oye que lástima Y perdió su bebé Y todavía Esa mujer ya Se tuvo que ir para el campo Porque cada vez Que iba a llorar Una señora Está todavía En silla de ruedas Porque una señora mayor Con unas piernas rotas Que cayó de ahí Y el hermano de Guillermo Un señor que vive por allá Cayó Cayó Que si no encuentra La rumba de arena Donde estaba el derrumbe Se rompe todo O se mata Claro Y niños también Hay niños que también Se han partido su bracito Por ahí Porque rebalan Es un peligro Y usted no sabe Que yo Cuando yo tenía que bajar Para hacer reuniones Con esa comunidad Que me pertenece a mí Yo bajaba Esos calones Sentada Y los subía Gateando Y no me deja mentir Que así era Croacía Y tengo mucho Que no bajo Porque no tengo donde ir Wilton Quiero hacerle una pregunta A la presidenta De la junta de vecinos Mira Como César Como tú Como César débil En esta En esta función Alan que sabe Y Leonardo Que nosotros hemos tenido Un poco de inconveniente Cuando se encuentran Ciertos puntos Por ejemplo Una división Entre dos terrenos ¿Cuál es la estrategia Que tú usas Para tú Llevar una Una paz Una tranquilidad A esos colindantes De ese terreno Explícale Porque a veces Nosotros nos sentimos Confundidos Y cómo tú Y cómo tú Aplicas Esa Esa función Al contrario Yo creo que el sexo débil Somos los hombres Yo tengo una forma Un carácter Que yo No me siento débil Aunque me vean así Pero con Adrien Con Adrien Porque ahora no se sabe Cuánto sexo hay No La ideología de género Sí Óyeme Terrible esto Pero respondiéndole Respondiéndole al joven Aquí A Wilton A Wilton Respondiéndote Tengo para decirte Que entre Adrien Y yo Hay una conexión De trabajo De amistad De cariño Excelente Que cuando estamos Cuando yo voy a hacer Cualquier obra social Y me siento Como un poquito Con Laguna Adrien Ven acá Necesito hablar contigo Amé esto así 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 Pero si él también Me necesita Presidenta Mire Yo quiero que usted Me haga esto así Con mucho gusto Se colabora Uno con el otro Viene una fuerte Es un complemento Exactamente De lo que hay Y se necesita Para resolver necesidades El Palmar es uno El Palmar es uno Yo visitaba mucho El Palmar No sé si usted llegó A conocer por ahí A César Gruyón Que tenía el colmado Ambiente sano Ay sí Se fue para Nueva York Reside ya por allá Tiene muchos años Viviendo por allá Yo visitaba mucho A César Y le llevaba actividad Porque él tenía un colmado Sí Así que Él siempre escucha Esta emisora De seguro que la va a escuchar Y si la conoce Le van a mandar su salud Claro que le llega a ese Huandra que lleva El doctor Delgado Es ah bueno Mira Huanda Hay una pregunta Ovares ya Casi estamos En la recta final Ya estamos en el tiempo Sí porque Son media hora nada más Necesitamos patrocinio Para aumentarlo Así que Atención autoridades No estamos pidiendo Estamos ofertando Un servicio Nosotros hacemos Un trabajo aquí Que merece ser Remunerado Si ustedes Nos ayudan O colaboran Con la publicidad Nosotros podemos No solamente Hacer esta media hora Sino una hora más Y seguir aportando A nuestra comunidad El valor De entrevistar Y buscar soluciones A las problemáticas De nuestro municipio De Santo Domingo Oeste Así es Ahí está el llamado Así es Huanda ¿Piensas repetir Como presidente De Junta de Vecinos Del Palmar 2? Bueno Aspira de nuevo Le dije cuando llegué Ahorita que yo No quería esto ¿Verdad? Pero fue una comunidad ¿Quién te eligió? Que me eligió Fue una comunidad Que fue allí Y a nuestra presidenta Y si la comunidad Otra vez El día 20 de marzo Me elige Yo seguiré siendo Su presidenta Excelente Excelente El que lo está haciendo bien Y el que lo está haciendo bien Tiene que seguir hacia adelante Mira tú dijiste al principio De que Has tocado muchas puertas Y que no se te abren No te han respondido Que el único que ha respondido A tu llamado Ha sido el ingeniero Morrison Pero Eso ya Le dimos su aplauso Ya no hay que seguir Lambiéndole a Morrison ¿Verdad? Pero Oye eso es claro ¿Verdad? Claro que sé que así Pero Las demás autoridades Alcaldías Regidores Diputados Gobierno institucional Que tú Has llevado Comunicaciones Cartas Para que Bueno Te vayan a resolver Problemas y necesidades Que tiene tu comunidad En caso de que La población Se da cuenta Que te pudiera elegir Mañana otra vez Que esta situación No se resuelve contigo A la presidencia ¿Tú crees que podría haber Algún otro Aspirante Que te pueda Hacer Sombra En las próximas Selecciones De la Junta de Vecinos? No 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 hay No hay un rival Pregunta larga Pero bien condicionada No hay un rival No hay un rival Pero Hay muchos líderes En mi sector Sí En tu sector En mi sector Hay muchas personas Que son líderes Sí Pero Solamente dicen Wanda Solamente tú puedes con esto Te han entregado La confianza Todas Te han entregado La confianza Y son personas Las personas Que son más Serias Que yo le siento Que tienen un peso Sí De la comunidad Yo le he dicho Cualquier cosa Ya para el día 20 de marzo Tengo los dos años Que nos tocan A cada junta De vecinos Sí Cualquier Que quiera ser el presidente Que forme su plancha Y yo con mucho gusto Lo acompaño Aunque sea Para darle como se hace Me dicen No Es que tú no te puedes ir Porque solamente tú puedes con esto Mira Bien Excelente No acaba de hacer una llamada El presidente de Junta de Vecinos Palmar Uno El señor Adrin Tejera Tiene el aire Ah que bien Un aplauso Adrin ¿Cómo está Adrin? Buenas tardes Buenas tardes Cabina Bendiciones para todos Y para todas Un saludo muy especial Para mi querida banda Mi compañera De aquí del Palmar Te quiero mi reina Gracias por representarlo Tan dignamente Y de verdad Que me siento orgulloso Y si la comunidad A mí también Me elige Como su próximo presidente Otra vez Con el mismo amor Le serviré Al igual que tú Quiero responderle algo A Alan Alan Él te escucha Él te escucha Mira Tú dijiste que Está bien Que no hay que seguirle Lambiendo más a Morrison Pero el mismo Leonardo Que el testigo Estuvo ayer con nosotros Reunidos allá Con Morrison En la Torre D de Sur Pero ayer se aprobaron Más de 350 lámparas En todo lo que es El municipio Y zona de expansión Donde se estarán Instalando la próxima semana Y todo eso es que Morrison No es porque Hagamos una prebenda política Sino que Morrison aparte Es un ser humano Sensible A la necesidad Que tiene el municipio Y él Como otros No han podido Dar la cara Pudiendo Y son los responsables De dar la cara Pues la está dando Él por el municipio Apoyando a la Junta de Vecinos Así que A Morrison Hay que Rendirle su homenaje Nosotros A la Junta de Vecinos Porque él Se ha preocupado Por el alumbrado De toda la comunidad Del municipio Y lo va a hacer A su debido tiempo No Adrien Yo no quiero arreglar esto Pero te lo voy a explicar Porque Lo dije a modo de chanza Porque hay muchos funcionarios De otras instituciones Que tienen que resolver El problema Como dice aquí Wanda Verdad Que no le abren las puertas Por más que ella toque Sin embargo Morrison Sin tener que tocarle Sin tener que tocarle Estar resolviendo A eso me refería No lamberle más A Morrison Porque no hay necesidad De lamberle ¿Me entiendes? Porque Morrison resuelve Eso fue lo que yo quise decir Y no le sigamos lamberle A Morrison Porque después creen La gente Que si lo seguimos alabando Creen que le estamos lambiendo En esa terminología Fue que me expresé Ah no mi hermano Está bien Un abrazo para ti Mi respeto Cariño Tanto para ti Leonardo Eduardo Wanda Tú sabes que te quiero Y nada Eso es importante Que ustedes le den la oportunidad A los comunitarios De expresarse De que podamos decir Las verdades Las mentiras Las promesas incumplidas Las que supuestamente Están a cumplirse Pero también vivir La realidad Que vivimos al día De hoy Que si En el día de hoy El gobierno central Tomara más en cuenta A las juntas de vecinos El municipio hubiese cambiado Porque el temor Que tienen los políticos De aquí del municipio Es que las juntas de vecinos Se empoderen De hacer trabajos A nivel del gobierno central Porque sabe Que van a perder Su carisma A su puesto Y cuando viene a ver Tienen que ir a otro partido Para poder levantarse Porque aquí hay líderes comunitarios Que tienen como Ejercer Un liderazgo grande Ante el gobierno Y ante la sociedad Gracias Adri Un aplauso para Adri Así es De verdad que es así Estamos ya en la semana final Tenemos que casi Que marcharnos 20 segundos 20 segundos Aprovechar Presidente de juntas de vecinos De zona de expansión Todo su sentido general Prepárense Porque va a haber Una revolución De iluminarias Dispuestas por el ingeniero Morrison Ese Extremo De nuestro municipio Va a ser iluminado Casi por completo Dispuesto Por Morrison En la semana que viene Empezamos con Villavelle La zona de expansión Completa Le va a trabajar Y por último Para despedirme ya Wanda ¿Apoyaría tú El cambio? Claro que sí No me pregunto mucho Claro que sí Pero Tú parece que quería Despedir el programa Con esa pregunta Sí Claro Y saliste tranquila ¿Cómo que saliste? No porque yo sabía Sí Fuiste por lana Y saliste Tranquilado Mira Nosotros queremos Que ya para finalizar Tú Wanda Le envíes un mensaje Doble Tanto a tu comunidad Como a las autoridades Con respecto a las necesidades Que tiene tu comunidad Excelente Bueno Mi comunidad Está muy necesitada Como todas también Todo presidente De junta de vecinos Porque cada dolor De cada uno de nosotros Uno mismo lo va sintiendo Así es Así es Porque somos uno solo Aunque estemos en diferentes sectores Y lo que le puedo pedir a las autoridades Que nosotros tenemos Para que nos ayuden con nuestras comunidades Es que se acerquen a nosotros Nos pregunten Caminen con nosotros Para que vean Que lo que le estamos diciendo No es porque es una mentira Es porque estamos viviendo Día a día Con nuestra comunidad Vayan Vengan A la junta de vecinos Busquen los presidentes Caminen con nosotros Nuestras calles Escuchen sus necesidades Hablen Hablen con nuestra comunidad No con el presidente Porque nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Hablen con las personas Con los municipios Con aquellos que ustedes Mañana Van a tocarle la puerta Para el voto Hablen con ellos Así es Así es Excelente Wanda Felicidades Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Wanda Por tu participación Estos micrófonos Estarán abiertos Para ti Cada vez que tú quieras Venir a expresarte O cualquier necesidad Puede llamarnos Puede venir De manera personal Mandar un representante Enviar una comunicación Alguna información Alguna denuncia Así es Nosotros estamos aquí Para difundirla En términos general Bueno Pues muchísimas gracias Me siento muy halagada Y me siento ya en familia Porque tú sabes que Leonardo Para mí es mi hermano Pero ya también ustedes Así es Y le pido a Dios Que sea verdad Lo que me dijeron ayer Que ya van a comenzar A faltar nuestras calles Así Yo le estoy pidiendo Al señor que sea así Ojalá que sea así Porque la comunidad Se me quede tirar a la calle A hacer una huelga Yo no voy a permitir Que me hagan escándalo Así es Muchas gracias Wanda Muchas gracias Wanda Muchas gracias Vámonos Leonardo No mi gente Gracias por estar en sintonía Y mañana seguimos con Un momento Con la comunidad Samantha Radio Online En la dirección general 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 Gracias.